Centro de Perú, año 1438. Los guerreros chancas lanzan un ataque en masa contra sus vecinos, los incas. Con los enemigos apostados a las puertas de su ciudad, el viejo emperador inca huye para ponerse a salvo. Sin embargo, su hijo se mantiene desafiante. Alentado por una visión que predice su victoria, lidera a los incas a una lucha imposible. Contra todo pronóstico, los incas aplastan a sus invasores y proclaman como héroe a su joven líder, a quien confieren un profético nuevo nombre. Pachacútec, que significa el que cambia el rumbo de la tierra. El nuevo líder no tarda en hacer honor a su título. Tras hacerse con el poder de su padre, se embarca en una campaña para conquistar las naciones vecinas. El poderío militar de Pachacútec no tarda en imponerse. Durante su vida, allanará el camino para la creación de un imperio que se extenderá a lo largo y ancho del Pacífico Sudamericano. Yo le considero una especie de Alejandro Magno de los Andes. El autor y explorador Peter Frost lleva rastreando la historia de los incas durante 30 años. Pachacútec fue el hombre que transformó a los incas de una potencia regional del Valle de Cusco en el mayor imperio jamás visto por el continente americano. Hoy en día, el imperio inca se extendería desde Colombia por el norte hasta Chile y Argentina por el sur y dispondría de la lealtad de más de 10 millones de personas. ¡Gracias!